Hay una inquietud que puedo tener yo como varios de gente. A nosotros los obligan cada seis meses a ir a Villamaría a verificación técnica. Porque el mismo tránsito lo dicen, cada seis meses tenés que ir. Aunque sea un coche que tenga un año de uso, tenés que ir a Villamaría. Yo pregunto, las unidades de acá de la municipalidad, los ónibus, tienen su verificación técnica también, ¿quién los controla? ¿Dudas que estén en condiciones? Yo lo dudo. Lo dudo porque en el estado que andan los ónibus muchas veces, el que chocó el otro día anda con el paragolpe parece un buey. Porque todo es parramado. A nosotros, lo ven en un coche así y lo sacan de circulación. Las reglas, las normas, ellos transportan más pasajeros que nosotros. Nosotros llevamos cuatro. Y el que conduce, cinco. Ellos llevan veinte, dieciocho, quince. ¿Hacia las exigencias, por ejemplo, para salir a la ruta de los cinturones de seguridad? Que está bien que la tengan, ¿no? A nosotros los piden, vamos a la confiteria, punto límite, los piden. A nosotros y al pasajero, los cinturones, puestos, sí o sí. Ellos andan en la ruta también ellos. Porque salen, van a Villa Carlitos, van hasta el Aeroclub, andan en la ruta. Y vos decís, las medidas de seguridad no son las mismas. No son las mismas. O sea, que para ellos, a lo mejor, como son municipales, tienen preferencia, ¿viste? No sé, eso habría que verlo. Me duele, me duele, ¿no es cierto? Que agarren y siempre están con nosotros. Lo están pinchando a nosotros. Que esto, que lo otro, que lo otro. Que las gomas. Que los frenos. Pero a ellos, a lo que yo voy, a ellos, en el estado que están los colectivos. El otro día, le llamé la atención a un chofer. Ahí en Ilía y Mitre. Tenía la hoja del paragolpe colgando. El chofer agarró y sí, bueno, y me lo dieron así. Yo pienso que habría que mejorar también un poquito. O sea, nosotros los apretan un poco las tuercas. A ellos también habría que apretarlo un poquito. ¡Gracias!